... Cádiz amanecía esta mañana con la presencia de mágico González, el ex futbolista salvadoreño visita la ciudad con motivo de la conmemoración del proyecto 60 años de magia. Ayer por la tarde el jugador aterrizaba en Madrid y tras su llegada a la capital española, el grupo al completo, la expedición centroamericana, partió rumbo a la ciudad llegando ya de madrugada. El calendario de visitas ha comenzado hoy a las 12 del mediodía con la recepción en el ayuntamiento y a esta hora se está llevando a cabo la presentación de 60 años de magia en la Fundación Cajasol. Ya esta noche a las 9 para finalizar el día tendrá lugar en Carranza la presentación de las equipaciones que vestirá el equipo cadista la nueva temporada. A mágico González la guarda unas intensas jornadas y numerosos actos hasta el próximo 16 de julio. Pues con esas imágenes comenzamos hoy nuestro avance informativo de ese jueves 12 de julio, una jornada que nos deja otros titulares. Navantia, ante un reto tecnológico, las corbetas ponen a prueba un desarrollo de ingeniería del más alto nivel. Navantia afronta el ambicioso proyecto de las corbetas para la Armada Saudí, un contrato importante en términos económicos y de empleo, pero que también supone un acicate en términos de desarrollo tecnológico y de ingeniería para la industria naval gaditana. La empresa Navantia ha difundido en su perfil oficial de redes sociales un vídeo que pone el acento sobre la capacidad de diseño de estos buques del tipo Avante 2200, que tienen un perfil tecnológico de los más completos del mercado. Su estructura se ha concebido para que la navegación sea posible en las condiciones climatológicas más adversas. Según valora la compañía de Navantia, el contrato con la Armada de Arabia Saudí permitirá facturar un porcentaje de miles de millones de euros, muy por encima de los contratos de exportación habituales. Este encargo está cifrado en 1880 millones de euros y supone actividad durante cinco años en la industria naval de la Bahía y la ocupación directa e indirecta de unos 6.000 trabajadores. Y a las seis de la tarde tendrá lugar el acto institucional de presentación de Pacheco como nuevo subdelegado del gobierno de España en la provincia de Cádiz. La cita se celebrará en el edificio Oracles de la zona franca gaditana. El delegado del gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celi, será el encargado de presidir el acto de presentación al que también acudirán representantes de otras administraciones. Y Zona Franca apuesta por relanzar el desarrollo del recinto exterior. La nueva delegada del consorcio ya ha contactado con el ayuntamiento para retomar proyectos conjuntos. La nueva delegada del Estado para Zona Franca marca entre sus prioridades la reforma del recinto exterior. Recoge así el guante lanzado en rueda de prensa esta semana por el teniente de alcalde de urbanismo, Martín Vila, aunque le reprocha que comparezca ante los medios cuando ya había contactado de forma oficial con el ayuntamiento para trabajar de forma conjunta. Victoria Rodríguez se declara abierta a establecer una estrategia conjunta con la administración municipal para reactivar la situación de proyectos pendientes en Zona Franca. En este sentido propone la delegada que las unidades de ejecución del PGO se puedan dividir en otras más pequeñas para incentivar las inversiones que permitan la transformación de este espacio. Asimismo, se refiere la representante del consorcio de Zona Franca al proyecto de la parcela de Ibérica Haga, que según recuerda, era una propuesta planteada por el Grupo Municipal Socialista del que formaba parte la actual delegada y que defiende, es una de sus prioridades. Según Rodríguez Machuca, el desarrollo de estos terrenos puede servir para impulsar la transformación de otros espacios del recinto industrial. Nueva jornada inestable con nubes y temperaturas a la baja en la provincia. Una situación que nos mantiene alejados del tiempo más propio del verano con viento de poniente y un panorama desapacible. Tienen toda la información del tiempo a continuación. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz de intervalos nubosos con nieblas matinales. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 26 grados de máxima y los 18 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del oeste en el litoral. Para la provincia se esperan nubes bajas en el interior y en el estrecho a primeras horas del día y menos frecuentes en la costa. Las temperaturas en descenso que marcarán entre los 29 grados de máxima y los 14 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán flojos variables con poniente moderado por la tarde en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. En nuestro espacio cultural les contamos que el Ayuntamiento de Cádiz ha organizado un baile de convivencia este verano. El Baluarte de la Candelaria fue el escenario elegido este miércoles para una iniciativa que tuvo una gran acogida. En la tarde del miércoles las personas mayores de 60 años fueron los protagonistas. El Baluarte de la Candelaria ha acogido un acto de convivencia organizado por el Ayuntamiento de Cádiz a través de la Delegación de Mayores. Esta cita estuvo amenizada por la actuación musical en directo de la Orquesta Bambú. Los participantes cantaron y bailaron en esta velada abierta y participativa de esparcimiento y diversión. La concejala del mayor, Ana Camelo, insiste en la importancia de reconocer la labor social y familiar que realizan las personas mayores en la sociedad actual. En muchos casos, los abuelos son un pilar fundamental en cuestiones domésticas y económicas, aspecto que se ha visto incrementado desde que estallara la crisis en nuestro país. El objetivo de este encuentro ha sido potenciar el carácter de convivencia y participación en desarrollo del principio de envejecimiento activo regulado por la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social. Las risas, el cante y el baile, protagonistas en una bonita tarde en la que las personas mayores tuvieron el reconocimiento que se merecen. Y Luana Flores inauguró las puestas de sol en el Castillo de Santa Catalina. Se trata de un programa de música al aire libre compuesto por seis sesiones cada miércoles. Vuelve un clásico del verano. Las puestas de sol desde el Castillo de Santa Catalina han llegado para quedarse, al menos, hasta el 15 de agosto. Seis sesiones programadas de música en directo acompañarán a cada ocaso. La primera protagonizada por Luana Flores, una DJ percusionista que ofreció un repertorio de música electrónica brasileña. A esta artista le seguirán los sones mediterráneos y andalusíes de Esteban Bou el próximo miércoles, cuando caiga el sol. Privilegiadas vistas desde una localización inmejorable, una experiencia visual y sonora que no deja indiferente a quien gusta de combinar la música en directo en un escenario natural. Pues en esta fortaleza gaditana, el Castillo de Santa Catalina, actuará el músico portugués Frankie Chávez, que este viernes descubrirá su último trabajo ante el público. Y es el lugar emblemático. Con un estilo único y distintivo, Frankie Chávez se ha establecido como uno de los músicos más originales de la nueva escena musical portuguesa. Y el artista del país vecino llega a Cádiz ahora para sorprender al público en una cita íntima en la que crea una conexión única con cada asistente. Considerado como la última revelación del blues del sur de Europa, Frankie Chávez juega con la variedad, utilizando en sus conciertos diversas guitarras con diferentes afinaciones, tambores personalizados y una amplia serie de efectos, loops y pedales que le dan ese toque peculiar a sus canciones. Su último disco, Heart and Spine, cuenta con 14 canciones y ya ha presentado gira en Europa con parada obligatoria en Madrid y Barcelona. Música roots, como no se ha escuchado nunca, ahora tan cerca como en el Castillo de Santa Catalina. Así les decimos adiós. Tienen más información de Cádiz en la edición de noticias de esta tarde a las 8 y media. Gracias y un día más por su atención. Música 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 ¡Suscríbete!